La juventud y el entusiasmo fueron dos factores que destacaron a algunos militantes del Partido Revolucionario Institucional al cuestionarles en torno a su opinión con respecto a la ahora precandidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo. La mejor opción que hay, joven, activo, le va a echar todas las ganas, yo sé que le va a echar... Y qué mejor que si se necesita en Saltillo un alcalde como él. Uy, no, es que es una persona que siempre ha estado con el pueblo, siempre ha estado al pendiente y es una persona que a su manera también nos dice la verdad cuando no se puede algo. Pues es un excelente político, muy joven, con buenos proyectos, con ideas innovadoras y creo que va a ser un muy excelente alcalde. Ay, pues que es el mejor, que con él vamos a ganar. Ándale, se requiere a alguien y queremos que le haya la oportunidad a un joven. Ay, que es un gran candidato. La verdad, es el mejor que tenemos ahorita. ¿Se requiere a alguien y queremos que le haya la oportunidad? Claro que sí, por supuesto. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado.